El 11 de enero, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó una sentencia emitida en septiembre por la Sala Regional Especializada del propio Tribunal, en la que se considera que utilizar la famosa caricatura del presidente vulnera los principios constitucionales de neutralidad y equidad en la contienda. En mayo del año pasado, el diputado Álvarez Maínez denunció que el uso de los amlitos en las campañas locales de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo y Tamaulipas pudieron afectar los resultados electorales. Sin embargo, esta denuncia fue desechada, pero lo que nos esperaba Morena es que por un tuit iba a tener que dejar de usar al famoso amblito para hacer propaganda. El 26 de mayo, desde la cuenta oficial de Morena, se publicó el siguiente tuit. Ese es el famoso amblito que tenemos ahí y dice Sonríe este del 5 de junio, ganamos 6 de 6 para Morena. Buenos días para todas y todos. Ante esto, la magistrada Gabriela Villafuerte elaboró un proyecto de sentencia en el que la sala especializada concluyó que el tuit de Morena, con la imagen del presidente en modalidad de caricatura, no se justificaba ni era razonable. Se hizo sin el consentimiento aparentemente del titular ejecutivo y generó indiquidad en la condienta. Esto no se puso feliz el presidente porque dijo ¿Cómo creen que me van a quitar mi amblito? Y esto declaró en la mañanera del día de hoy. Imagínense que el Tribunal Electoral prohibió los muñequitos de ya saben quién. Ese, ahora sí que, de caricatura, Tribunal Electoral prohibiendo los muñequitos de ya saben quién. No tienes ahí los muñequitos, pero hay de muchos estilos. Esos son de un caricaturista que no quiero mencionar porque lo voy a perjudicar. Pero ya estos ya son de dominio público. Ya los prohibieron. Entonces, así te contesto. En este caso de los amblitos, ¿su gobierno va a interponer algún recurso? No, nada, nada, nada. Es que muestran el cobre. ¿Ustedes qué creen? ¿Será una exageración o el uso de publicidad ejecutiva podría poner en riesgo a la democracia? Para hablar de esto le damos la bienvenida a Fernando Zúñiga, licenciado en Derecho con mención honorífica del CIDE y además maestro en Derecho por la Universidad de León en España y también es maestro en Derecho por la Universidad Panamericana. Fer se encarga de temas electorales y está aquí. Tiene una columna en el Estado de México y aquí lo tenemos. Fer, ¿cómo estás? Hola, Adriana. Muy feliz de saludarte, de saludarlas y de saludar a todo tu auditorio. Muy contento. ¿Cómo ves tú el tema de los amblitos? Porque esto abre muchas discusiones, ¿no? Empezamos un periodo electoral 2023 y creo que esto es como una antesala de ver qué se puede y qué no se puede hacer en elecciones, ¿no? Cuéntanos tú qué es lo que ves con este tema de los amblitos. ¿Qué puertas abre, pues? Fíjate que valdría la pena hacer un poquito de memoria y decir por qué llega esto de los amblitos ahora, ¿no? Nosotros partimos de un modelo electoral que ha sido diseñado, construido o elaborado a partir de la desconfianza y para satisfacer comúnmente los deseos de aquellos actores políticos que no se ven beneficiados en las urnas. Así es la historia de las reformas electorales. Y curiosamente, nuestro modelo de comunicación política, que es el que rige de alguna manera qué se puede y qué no se puede hacer, aunado o vinculado con los artículos constitucionales que prohíben que los servidores públicos posicionen temas electorales o que se sirvan de ellos para posicionarlos, pues es un modelo de comunicación que se alcanza después de una de las derrotas en las elecciones presidenciales del actual presidente, ¿no? Con este contexto, pues se buscaba que no se influyera en las y los electores, ¿no? Y pensemos en Vicente Fox, tratando de influir y diciendo frases como cállate chachalaca, ¿no? O en acciones todavía más orquestadas. Y en estas grandes quejas de esa izquierda política combativa. Pues este es el resultado, es un modelo de comunicación donde la libertad de expresión en principio se encontraba bastante acotada, ¿no? Y que se ha ido desarrollando en un modelo de criterios jurisprudenciales. Así llegamos a los amlitos y yo coincido parcialmente con el presidente. O sea, hemos llegado a un sistema de justicia donde que un tribunal tenga que pronunciarse respecto del uso de una caricatura es en sí mismo una caricatura para el sistema jurídico mexicano, ¿no? Claro. Pero, por otro lado, hay que entender que si se pronuncia es justamente porque el modelo constitucional y legal es lo suficientemente restrictivo para tratar de que los entes públicos no beneficien a determinada fuerza política o que determinada fuerza política no use a los servidores públicos para beneficiarse en las contiendas, ¿no? Que es justamente lo que está atrás del razonamiento. Ahora, con eso se abre una arista de temas, Adriana, impresionante. Porque, a ver, ¿cuántos no hemos visto espectaculares de revistas haciendo entrevistas, no? ¿Cuántos no hemos visto espectaculares con siluetas? Y es más, ahora mismo en las elecciones de este año, pues ya están circulando spots publicitarios que siguen usando la frase que también usa el presidente de ya sabes quién, ¿no? Exacto. Entonces, a ver, yo reconozco una cosa en nosotros los mexicanos. Somos muy buenos para poner normas restrictivas, pero somos mucho mejores para encontrar la manera de violarlas, ¿eh? O de darles la vuelta o de ingeniosamente tener ahí en problemas a la norma, ¿no? Y si no, bueno, pues ya sabes quién, la caricatura, el peluchito, ¿no? Porque además esto fue evolucionando. Pasamos de esa caricatura del 2006, ¿no? Que no sé si tú te acuerdas. Yo le encontraba mucho más parecido a Chabelo que al personaje. Es que ha sido toda una narrativa. Yo creo que basta para hacer una tesis no plagiada de eso. Bueno, sí, sí, habría que tener cuidado porque habría que cambiarle comas a los discursos, ¿no? Pero bueno, y ha evolucionado tanto que ahora tenemos muñequitos y peluches que además parecen juguetes, pues de primer nivel porque son intercambiables, tienen profesiones, se adaptan a la ocasión, al Estado, al candidato o candidata. O sea, es parte de una cultura de libertad. Y yo creo que, dicho sea de paso, nuestra democracia requiere modificar el sistema de comunicación política para permitir debates más abiertos y bienvenidos los hamlitos y bienvenidos todos los muñequitos que quieran. Y yo creo que, como tú decías, ¿no? En una de esas vamos a terminar teniendo hamlitos versus Lotso, hamlitos versus Barbies, ¿no? O sea, pero en el debate democrático con un mínimo de civilidad, con un mínimo de respeto, pues bienvenido el debate, sea en la vida real, en la vida figurada, ¿no? O en la vida caricaturizada de nuestro país. Sí, totalmente. Hay muchísimo, muchísimo de este debate porque aparte abre como el tema de las siluetas, ¿no? O sea, porque una caricatura sí, la silueta no, diputados financiando siluetas, o sea, sí abrimos un tema bastante ríspido y aparte después de la reforma electoral, ¿no, Fer? Quisiera que nos explicaras un poquito a todos los que estamos en el programa si esta reforma, por ejemplo, la que se acaba de aprobar, ¿aplica para estas elecciones o son hasta las que siguen? Esto es interesantísimo porque hay que recordar una cosa. El famoso plan B de la reforma electoral todavía no queda formalmente aprobado, ¿no? Todavía le faltan ahí unos detallitos. Pero de aprobarse no sería aplicable para los procesos 2023, es decir, no aplica para Coahuila y el Estado de México, pero sí aplicaría o podría aplicar para el proceso 2024 estando en algo que nos encanta decir a los abogados subyúdice, porque puede que se impugne y si la Corte apura su análisis y determina que hay vicios de inconstitucionalidad, es decir, que la reforma no compagine con lo que dice la Constitución, pues podría tampoco aplicar para los procesos 2024. Pero ahí vamos a depender de la Corte sus tiempos y sus problemas, porque habría que ver si la Corte quiere meterse a este tema en particular. Yo lo que te diría ahí, y es bien importante, cuando hay elecciones nos invaden de términos, nos invaden de información, el tribunal saca y saca sentencias, y por más que quiere hacer infografías amigables, uno termina de pronto no entendiendo nada si no se dedica a esto, o entendiendo menos si te dedicas a esto. Tampoco es que la gente que nos dediquemos entendamos. Yo creo que hay una gran oportunidad ahí para que la ciudadanía tenga mejor comprensión de los temas, ¿no? Y la pregunta que tú haces es básica. A ver, si la mala fuera candidata, ¿qué sí podría y qué no podría ser, no? Y ahí la línea es bien delgada. Sí, Fer. Porque a lo mejor yo te diría, pues vamos a poner una silueta que sea mala, pero que no se parezca tanto a ti, ¿no? Y empezamos en una zona de claroscuros. Con el juego de la palabra, ¿no? O sea, es mala, pero sí es mala, mala persona, mala yo, mala tú. Y entonces, pues queda como en este claroscuro, ¿no? Pues la mala es la buena, ya lo decías en algún momento. Exacto, siempre. Imagínate que yo el día de hoy me pongo a pintar, creo en el proyecto político de la mala, bardas que digan la mala es la buena, ¿no? Y el día de mañana, si la mala es candidata, pues entraríamos en esta discusión, porque además la mala no es, aunque es un, aunque pudiera ser algo que se identifique con tu figura, no necesariamente es un atributo relacionado directamente contigo, pues entraremos a la enorme discusión de si eso te está beneficiando o no, de si hay que reportarlo o no, de si es un gasto o no, de si es un acto anticipado de campaña o no. Y eso solamente se presenta porque nuestra norma intenta ser tan restrictiva y tan específica que deja lugares a claroscuros muy peligrosos en el sistema electoral, ¿no? Sobre todo pensando que somos, pues somos la raza creativa, somos la raza heredera de posadas, somos la raza mística, ¿no? Sí, claro. Que tenemos esta creatividad al tope, entonces. Sí, si inventamos calaveritas que no podamos inventar campañas políticas, ¿no, Fer? Y ya para terminar de cerrar un poquito este tema, Fer, es importante las decisiones del tribunal como tal, porque ahorita estamos hablando del exceso de normatividad en estos temas, pero también pasa una cosa después del proceso electoral que vienen las impugnaciones, ¿no? Entonces, ¿juega este tipo de cosas de amblitos, de una silueta de Claudia Sheinbaum, en el tema de que podrían invalidar en cierto momento las elecciones? Y me... Pues fíjate que es bien interesante, porque los criterios para anular una elección pasan por un filtro místico, yo te diría, llamado determinancia, ¿no? Que no es otra cosa más allá que decir qué tanto influyó determinada cosa o no en el resultado de la elección. En términos simples, si la elección tiene un resultado que se encuentre por debajo del 5% de diferencia, entramos a esa zona gris donde nos tendríamos que cuestionar si las decisiones llevadas antes del proceso electoral, durante el proceso electoral y posteriores al día de la jornada, que sigue siendo parte del proceso electoral, han influido de una manera determinante en el resultado de la elección. Y ahí es donde es un criterio que no es tan claro que el tribunal utiliza para decir pues que sí, pues que no, ¿no? Pero si la diferencia es mayor al 5%, ya no pasa nada, los hamletos eran una anécdota, las cosas... Nuestro sistema también tiene incentivos bien perversos para los participantes, ¿no? Digo, hay muchas aristas, no hay tanto tiempo ahora, pero si me invitan y soportan como soy, yo les sigo diciendo, ¿no? Los topes de gastos, la participación de los ministros de culto, la intervención abierta y pública de servidores públicos, ¿no? Ahorita estamos hablando de servidores públicos de primer nivel, es decir, todos conocemos la figura de Amlito, pero hay servidores públicos que no son tan evidentes pero que forman estructuras que pudieran llevar a intervenciones peligrosas. Como municipales, ¿no? O sea, los presidentes municipales, incluso hasta los que trabajan en el ayuntamiento, ¿no? Que también tienen una inflexión de operación que no nos damos cuenta a veces, pero pues también tienen un tema, ¿no, Fer? A ver, fíjate, te pongo un ejemplo que poco se dice porque siempre nos quedamos en la esfera de lo más elevado. Imagínate que yo soy el que está en un puesto de dirección en el municipio, tengo ahí un poder de decisión para darte, no lo sé, permisos para construcción o lo que guste y mande. Si yo el día de la elección estoy ahí, te estoy como coercionando, ¿no? Pues tengo un grado de influencia sobre ti, ¿no? Que de alguna manera habría que valorar si determina o no determina una coacción de voto, ¿no? Y como ese, pues podemos irnos a los niveles más, no digo elementales en un mal sentido, sino a los niveles menos visibles de la administración pública, pero no por ello menos operables o menos cercanos a la ciudadanía. Porque de alguna manera el servidor público del día a día es el que tiene el trato con la ciudadanía y el que puede también influir en qué pueda pensar la ciudadanía, ¿no? Pero, de nuevo, este es un modelo que está así pensado. Porque no pensamos que la ciudadanía no se va a dejar influir y que ya no somos esa ciudadanía de tres años, ¿no? Que somos una ciudadanía que como lo dijera el presidente, yo te digo que sí, pero no te digo cuándo, ¿no? Yo te digo que sí, acepto lo que quiero, ¿no? Pues es que entre gitanas no nos leemos las manos, ¿no? Dirían Fer. Literalmente. Pues muchas gracias, Fer. Estamos muy felices de que nos hayas acompañado el día de hoy. Espero que tus intervenciones sean más, porque justo les decíamos a la audiencia, este año es un año electoral y va mucho el sentido de este programa en generar una cultura política para que lleguemos al 2024 con los procesos electorales, cómo influye la comunicación política, el juego incluso de los tribunales, como en este caso. Fer, muchas gracias y pues te lo pueden seguir en arrobasufertapia. ¿Alguna red o donde más te podamos ver, Fer? Por ahí me pueden seguir, por ahí me pueden leer y yo también los puedo leer y escuchar digitalmente, ¿no? Y sobre todo una cosa, abierto el debate democrático, no tengamos miedo, no tengamos filias, no tengamos fobias, aquí no somos ni chairos ni fifís, somos ciudadanos. Totalmente, Fer. Muchas gracias, nos vemos pronto.